Hoy si nos vamos caliente, 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 y si te cojo, te pego el diente, dime cómo te sientes. Me siento caliente, 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 caliente. Me cuento ni miente, te quiero de frente, de espalda o de lado, pero cuidado que te voy tu delincuente. En este caliente, 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 caliente. Pero mira que si nos vamos a calentar, en esa ollista llegamos, en Londres nos pasamos, en la polla. Hoy si vamos a toa, hoy si vamos a toa, hoy si vamos a toa, hoy si vamos a toa. Me refiero a que si vamos a calentar, en esa ollista llegamos, en Londres nos pasamos, en la polla. Hoy si vamos a toa, hoy si vamos a toa, hoy si vamos a toa. Tu simpatía, creyendo en la mía tía, te quiero cuerdas, pero hoy en día, aunque no llame la policía. Aunque corremos sin tal otro día, que siempre te invitan y te dejan vestida. Y nos vamos sin frenos, hasta que se haga de día, calientita y no fría. Así te quiero, mamma mía, corriendo en la mía. Encima de mi resbala, que vamos a hacer la escala en mi cama. Piedad duro, luego inhala y exhala. Tu cuerpo me dispara, con mi data y no bala. Déjame probar eso, baby, no seas mal. Encima de mi resbala, que vamos a hacer la escala en mi cama. Piedad duro, luego inhala y exhala. Tu cuerpo me dispara, con mi data y no bala. Déjame probar eso, baby, no seas mal. Dale, tranquila, que sí vamos a calentar. Lesa hoy y sí llegamos, el hondo y nos pasamos. De las bollas, hoy sí vamos a toa. A ti vamos a toa. Hoy sí vamos a toa. A ti vamos a toa. Dale, tranquila, que sí vamos a calentar. Lesa hoy y sí llegamos, el hondo y nos pasamos. De las bollas, hoy sí vamos a toa. A ti vamos a toa. Hoy sí vamos a toa. A ti vamos a toa. Si caliente, te sientes, vente conmigo, pasala mejor, ahora sí que se jodió Si caliente, el ambiente es donde me rey, caliente el motor, ahora sí que se jodió Aquí llegó el perro Satú, aquí está la misión Ahora sí que se jodió, sin meses en la cama, ponerte a brincar como boli y te pinto Si nos vamos caliente, 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 caliente Y si te cojo, te pego el diente, dime cómo te sientes Me siento caliente, 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 caliente Me quiero de frente, de espaldos, de lado, pero cuidado que no es un delincuente Con el diente caliente, 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 caliente Y si vamos a calentarles a hoy y si llegamos a Londres y nos pasamos en la polla Hoy sí vamos a toa, hoy sí vamos a toa Nelly, the secret weapon Tupi, famoso record, la calle Dale que dale, dale caliente Mami dale que dale, dale caliente Delly Dale que dale, dale caliente Mami dale que dale, dale caliente Delly Mami dale que dale, dale caliente The secret weapon